Muy buena gente, Pate va a bajarle esto, muy buena gente de YouTube, yo creo que esté muy bien, muy bien, muy, muy, muy bien, gente, gente, vamos a entrar en una partida, voy a ponerle pausa esta cosa, y cuando ya esté en la partida, cuando ya esté en la partida, pondré una música épica, y pues nada, porque mi voz da asco, y pues, nos vemos en un ratito, gente de YouTube, una, dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!